Tiempo volviera atrás Yo haría lo mismo Si el tiempo volviera atrás Yo haría lo mismo Me casaría con la misma mujer La que yo amo y me daría Los mismos hijos Son mi motivo y volvería a tener La misma historia con mis triunfos y fracasos Así es la vida y volvería a tener Los mismos padres con mis hermanos queridos Que yo no olvido Si el tiempo volviera atrás 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 Yo haría lo mismo Si el tiempo volviera atrás Yo haría lo mismo Le cantaría al amor Con mis canciones tendría los mismos amigos Son buena gente y volvería a tener Mi árbol plantado, mi libro escrito y mis hijos Junto a mi amada Yo soy feliz como soy Su tierra firme Yo soy feliz como soy Su tierra firme Yo soy feliz como soy Su tierra firme Yo soy feliz como soy Si el tiempo volviera atrás 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 Sería lo mismo